Maratón de lectura en el Colegio Privado Mecenas. Rosana Acevedo es nuestra entrevistada. Rosana, muy buenos días. Estamos participando nuevamente de la Maratón Nacional de Lectura en esta oportunidad, la decimoquinta. ¿Con qué saldo, con qué balance? Muy positivo, realmente. Las señas y los chicos se prepararon durante la semana con distintas actividades y hoy están compartiendo esas actividades con su familia. ¿Cuál es el objetivo de la Maratón de Lectura? Y el objetivo fundamental es acercar al chico a lo que es la lectura, a lo que permite la lectura, los objetivos que tiene la lectura y también afianzar y mejorar el vocabulario, la ortografía. O sea, leer te abre muchas puertas, digamos. Cuando hablamos de lectura, ¿es lectura de libro con soporte papel o la lectura a través de la web es válida? Y las dos cosas, o sea, hay que equilibrar. Los chicos trabajan con diferentes textos literarios durante los distintos trimestres. Nosotros apuntamos a la lectura del libro, pero vuelvo a decir, hay que equilibrar la tecnología con lo impreso, obviamente. Porque además, todo el mundo hoy es web. Sí, la verdad es que es una lucha, digamos, pero nosotros queremos afianzar lo que es el contacto del chico con el texto impreso. Estamos convencidos de que esa es la manera de acercarlo al chico a mejorar la ortografía, la interpretación de un texto, a hacer volar la imaginación también y ampliar su vocabulario. A lo largo de estos 15 años fueron variando los lemas. El de la edición 2017, ¿cuál es? El lema de este año es un viaje entre los libros, una mochila del lector que se llena de lecturas. ¿Te acordás de algunos lemas anteriores o temáticas sobre las que trabajaron? Creo que en el año 2015 estaba dedicado a las princesas y a los superhéroes. En esa oportunidad tuvimos un montón de princesas y un montón de superhéroes. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Y que la familia acompañe a los chicos con el tema de la lectura. Está bueno que el papá le lea un cuento al chico, que se haga el tiempo de dedicarle eso de leerle un cuento, contarle un cuento. Que los chicos que pidan libros tengan los libros, nunca hay que negarle a un niño el contacto con el libro. Y bueno, muchas gracias a todas las familias por acompañar el proyecto, por estar hoy con nosotros.